Hola a todos y bienvenidos a Sobreviviendo 400 Días en un Mundo Amplificado Antes de empezar con el vídeo y decir lo que vamos a estar haciendo Agradeceros muchísimo el apoyo que tuvo el anterior vídeo, de verdad No me lo esperaba para nada Y de hecho el anterior vídeo es el motivo por el cual he decidido hacer este Y pues si queréis que haya un quinto vídeo de esta serie Pues simplemente apoyad como habéis hecho con los anteriores vídeos Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo hoy? Pues vamos a estar haciendo un poquito lo que dije en el episodio anterior Vamos a estar haciendo un tipo de aldeanos Vamos a estar intentando conseguir aldeanos ¿Qué tipo de aldeanos? Aldeanos clérigos y que tengan reparación Ya que al tener esta armadura ya definitiva Me gustaría poder, sobre todo esta Que es una locura Me gustaría poder encantarla con reparación Evidentemente, si hacemos eso Pues vamos a conseguir también Poder tener más aldeanos Y pues eso lo voy a aprovechar para varias cosas Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Pues vamos a empezar disfrutando de algo que Java Y solo Java tiene Y no Bedrock Y es que son nada más ni nada menos que las granjas Las granjas de caña de azúcar Y diréis, ¿qué estás diciendo? Exactamente En las granjas de caña de azúcar de Java Las vagonetas no se despaunean Cosa que sí que pasa Es decir, no desaparecen Cosa que sí que pasa en Bedrock Así que voy a disfrutar Por fin De poder hacer Una granja extremadamente simple de caña de azúcar Y podré aprovecharme de una de las granjas más chetadas prácticamente de este juego Ya que vamos a estar haciendo eso para empezar Evidentemente vamos a hacer más cosas ¿Vale? Pero para empezar vamos a estar haciendo esto Así que me va a tocar Conseguir un poquito de caña de azúcar Me va a tocar conseguir algo de recursos Ya que no sé muy bien dónde voy a colocar la granja de caña de azúcar Mi intención sería colocarla No sé, por aquí por la rabín puede estar guay Tener una granja de caña de azúcar aquí Puede estar bastante bonito, la verdad Lo intentaré, ¿vale? Así que lo que voy a hacer Va a ser primero ver un poquito los recursos que tengo Me parece extremadamente OP el staff que llevo La verdad O sea, no me acordaba de llevar este staff Y estoy muy, muy contento, la verdad No, no, no voy a mentir Entonces tengo Tengo un montón de roca O sea, la podría llegar a hacer con piedra Aunque no tengo ningún tipo de combustible Aparte de la madera misma que tenemos Cristal, esto me va a ir bien Voy a necesitar mucha arena 68 de arena Ok Y un poquito de madera de acacia Lo voy a hacer con madera de acacia Por supuesto, porque estamos en un bioma de acacia Vale, pues yo creo que voy a ir a por un poquito Más de... No sé si tengo hierro Sí, porque Para los raíles vamos a necesitar Mucho hierro Y vamos a necesitar Observadores también, ¿verdad? O lo hacemos mejor con relojes de... De redstone y ya está Mejor que con observadores Yo creo que puede ser bastante mejor con... O con raíles detectores Vale, lo vamos a hacer con raíles detectores Y todo lo demás va a ser primero fundir algo de cobblestone Vale, que he dicho que no tenía combustible Pero a ver, no es que no lo tenga Es que lo puedo sacar de aquí y debajo Aquí y debajo va a haber lava seguramente Pero bueno, ese no es el asunto Voy a estar farmeando un poquito los recursos Y en cuanto los tenga nos ponemos manos a la obra Muy bien, pues ahí está Los últimos un poquito los materiales Los últimos materiales que tenía para farmear He farmeado un poquito todo esto Vale, un poquito de madera La cobblestone ya la tenía Se ha estado fundiendo un poquito la stone He ido por un cubito de lava y ya está Nos falta un poquito la parte más de hierro Vale, un poquito la parte de... De raíles, del minecart Raíles propulsores Claro, no tenemos granja de oro Eso puede ser problemático No sé qué tanto oro tengo Ni qué tanta redstone tengo, la verdad Tengo redstone, yo creo que... In suficiente Y oro yo creo que tengo suficiente Pero bueno Todo es cuestión de ponerse Vamos a ponernos Vamos a ver qué recursos nos faltan Una vez ya nos hemos puesto El oro yo creo que me lo puedo gastar ya todo Porque dudo gastarlo en algo más La redstone ya os digo que... Va a ser muy poca, eh Porque si quiero hacer, por ejemplo Un repeater ¿Está en inglés? Eh... ¿Cómo se dice? Ah, vale Es que claro, no me aparecen las recetas Que no he descubierto todavía Esto es un poco tricky, eh Redstone repeater Ahí está Fuá Eh... Lo encuentro muy muy chungo La verdad Vamos a ver de qué magnitudes podemos hacer la granja La caña de azúcar va creciendo Así que perfecto Yo creo que me voy a poner a construir Ya que ya Vale Gastar un poquito los recursos Y os digo que... Seguramente tenga que bajar a por... Me sorprende tener que decir que voy a bajar a por oro Pero es la realidad Seguramente tenga que ir a bajar a por oro Y sobre todo a por redstone Pero bueno Eh... ¿Dónde voy a construir todo esto? Pues muy fácil Lo voy a construir Nada más Ni nada menos Que... Por... Por, 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 por... Debería hacer un camino que me llevase directamente ahí Si no tendría que estar saltando y tal Lo voy a hacer por aquí Como he dicho antes ¿Vale? Entonces... A ver qué tal... Qué tal me queda Bueno, pues gente Eh... Wow Justo se ha puesto a llover He hecho ya la granja de caña de azúcar La iba a hacer más grande Pero viendo los recursos que tengo y tal Quiero preservar un poquito Además la... Normalmente la caña de azúcar no la voy a usar demasiado ¿Vale? Pero me falta simplemente colocar esto a modo de decoración Eso es lo que se piden Que se están fundiendo A eso A simplemente... A simplemente decoración Y pues esta es la granja ¿Vale? La granja de caña de azúcar Básicamente es como funciona Pues viene por aquí una... No sé si voy a poder romperlo No Viene por... Hay una vagoneta que simplemente con un... Con un rail detector Que se ve ahí Si os fijáis Si miráis ahí Hay un rail detector que básicamente la pulsa ¿Vale? Es pulsado por la vagoneta Entonces el rail detector activa Eh... Ahí está El... El rail activador de enfrente Que ahora está apagado Pero cuando pasa por encima de la vagoneta se activa Y lo que hace es rebotar Va rebotando Va rebotando Tucu 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 Va rebotando Llega hasta ahí el final En donde rebota también Y vuelve ¿Vale? Entonces nada ¿Esto qué va a pasar? Pues que cuando se genere Uno de caña de azúcar Cuando uno de caña de azúcar crezca Teóricamente Teóricamente Debería ser talado por Lo que vendría siendo Los dispensadores Y... Eh... La vagoneta debería recoger este ítem ¿Que realmente pasa eso? Ni puta idea La verdad Pero esa es la intención El agua evidentemente está por detrás de la arena Bla 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 Y pues nada Pues eso Ahora solo nos falta Eh... Tema... Tema stone Tema stone Que no tengo... No tengo... Pico de diamante Por cierto mi pico de diamante Está hecho con polvo Pero bueno No tengo pico de diamante Con toque de seda Así que... De hecho acabo de terminar ¿No? Menos este bloque Que me gustaría cubrirlo De alguna manera Dame ese bloque Papá Vale Eh... Necesitaba Este bloque no Necesito ¿Cuál necesito? Claro Cojo este Cojo este aquí Es que necesito un bloque solo Y no me acuerdo ni para qué Porque me lo acabo de desorganizar todo Ah Para tener este cubierto Vale Ok Pues ya está Eh... Está todo ya más que hecho Esto al final es pura montaña Así que... Me gusta que... Este cojado Un poquito dentro de la montaña Evidentemente pues... Es muy muy simple Simple Entonces ahora La siguiente granja que quiero hacer Es una granja de... Nada más Ni nada menos Que de creepers ¿Vale? Pero más que de creepers La voy a hacer de todos los mobs en general Quiero decir... Eh... También deciros que es Halloween ¿Vale? Por lo cual se están generando aquí mobs con calagazas A mí me da absolutamente igual En plan no los voy a guardar Ni mucho menos O sea me dan igual Quiero decir Si de verdad los quiero Pues bueno Me los almacenaría Pero... Tampoco le veo el sentido demasiado Así que nada Por ahí se está fundiendo más stone Lo que voy a hacer Va a ser una granja de mobs típica Con toda la madera que me ha sobrado La verdad porque creo que tengo madera suficiente Y la voy a hacer Supongo que la voy a hacer en el mar Aunque la podría hacer aquí mismo Y que se fuesen generando los mobs de noche ¿Por qué no? Pero la voy a hacer encima del mar Y así la oscuridad no hace que se generen mobs Ni nada por el estilo Así que... Nada Podemos pasar directamente A la construcción de esta Y después de conseguir eso Lo que sí que voy a hacer Va a ser ir ya directamente A por aldeano zombie Y con eso terminaríamos el episodio Así que nada Espero que esa granja vaya produciendo algo De verdad no ha producido nada En... Todo lo que llevo Voy a tener que dormir Por cierto Porque van a spawnear phantoms ya Uh no Me he caído Ok Bueno Esto con la granja de mobs No era tanto problema Además lo bueno de la granja de mobs Es que me puede dar de todo Me puede dar huesos Me puede dar carne podrida Y ahora mismo solo pólvora O sea ahora mismo me interesa solo pólvora ¿Eso ha sido una explosión? ¿Qué ha sido eso? Que rayada Vaya explosión ¿no? Bueno la verdad es que No solo me interesa pólvora Sino que me interesa La granja está bien A ver No no ha generado nada tío Eh supongo que le cuesta generar A lo mejor no tiene suficiente luz Puede ser ¿eh? A lo mejor tendría que tener más luz la granja A ver justo le estoy cubriendo el sol por encima A ver no creo que tenga nada que ver Pero le voy a poner unas antorchas En este mismo clip Vamos a coger por aquí No sé si tengo carbón Carbón, 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 carbón Carbón, carbón, carbón No, no, no Uh no Acabo de mover el huevo Acabo de mover el huevo del dragón Y no sé dónde ¿Arriba? Se ha ido para el agua ¿verdad? Hombre si aquí arriba no está Estará en el agua Me ha salido tío Uy ¿Lo he perdido? No, no Pues nada voy a estar haciendo Por aquí La granjita Eh La voy a hacer también Conjuntando madera de acacia y tal Bueno es algo evidente Los motivos son evidentes ¿no? Al final Son los materiales que hay por la zona Así que Tampoco tiene mucho más misterio Voy a hacer así Esto lo convertiré en tolvas Y lo bonito de esta granja Es que no requiere nada de redstone Así que Además creo que en Minecraft Java Vale mucho más la pena hacerla Que en Minecraft Petro Entonces Voy a estar subiendo por aquí Y bueno Si queréis os explico un poquito Cómo hago la construcción Primero hacemos un túnel de Unos 20 bloques de altura Yo lo voy a hacer un poquito más alto La verdad No por nada Simplemente para Asegurarle al 100% De que no sobreviva ningún mob Ya que si Algún mob es buena pues con Armadura Pues puede llegar a quedarse Y como yo tengo bastantes recursos Creo que me puedo permitir El hecho de gastarme más Más madera Ahora mismo voy Sobradísimo de madera Esto ahora mismo Yo creo que te tiras No los matas Así que vamos a subir A 10 bloques más Hasta donde vea Un poquito Así bien Así está bien Entonces hacemos un túnel así Y ahora os digo que más Una vez hemos hecho este túnel Que este túnel sea de caída Es decir Es para que cuando los mobs caigan Pues simplemente Mueran instantáneamente Lo que vamos a hacer Va a ser Pillar 8 para cada lado Tengo muy mala suerte Y he bajado solo Con un cubo de agua Pero bueno No pasa nada Porque tengo litras Os recomiendo que cuando subáis aquí Tengáis 2 cubos de agua ¿Vale? ¿Por qué? Ahora os digo el por qué ¿Vale? Primero confíate en mí Haced 8 para cada lado Y no sé usar las litras En Minecraft Java Porque soy tonto Vale a ver Con calma por favor No me gusta esta inercia Vamos a tirar 8 para cada lado Para cada lado Entonces 1 2 3 4 5 6 7 Y 8 Repasamos Vale 8 por aquí 8 por aquí Y 8 Vale una vez hecho esto Yo lo recomiendo Lo que recomiendo es coger Otra pared de un color distinto Si ya tenéis más materiales Pues es lo que hay Pero Recomiendo hacer Perdón por la moto Recomiendo hacer Un muro de 2 de altura Vale Perfecto Esto también lo hacemos De 2 de altura Y aquí ya cerramos Un poquito la granja Básicamente estos túneles Van a estar Van a tener que estar Perdón Cubiertos Vale En resumen Eh Vais a necesitar Bastantes más bloques De los que podéis llegar a pensar Quiero decir Yo haré lo mismo Con los bloques Con lo que estoy haciendo Voy bastante justo Así que nada Le damos Perfecto La granja esta Está en un bioma de acacia Así que no sé hasta qué punto Si cae un rayo Se me puede quemar la granja Creo que no debería de poder O sea Por el simple hecho De que no se deberían De poder caer rayos Porque aquí no hay tormentas Vale Eh En caso de que vosotros No estéis en un bioma de acacia O en un bioma de desierto Os recomiendo Que coloquéis el 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 tejado Sobre todo De un material No inflamable Vale Como puede ser roca Cualquier tipo de piedra Todo lo que no sea madera Lana Hojas Todo eso lo podéis poner Y de hecho No pongáis hojas en el techo Por favor Aún así Luego os enseñaré algo Para hacerlo no inflamable Y para evitar Que se nos exponen Mobs arriba Vamos a comer Una vez tenemos esto Que mientras os estaba Soltando la chapa Lo he terminado Lo que vamos a hacer Va a ser Eh Hacer una base Vale Yo voy a estar marcando yo Los mismos Límites De la base Vale Me gustaría Me gusta hacerlo así Y básicamente pues tiráis Eh Todo lo que habéis hecho antes Tiráis todo por aquí Perfecto Hacéis lo mismo para allá Y básicamente Rellenáis toda la base Vale Cuando digo rellenar Me refiere superficialmente Es decir Solo esta capa Solo esta capa Esta capa no hace falta Lo podéis hacer Pero no De hecho no es recomendable Porque si estáis haciendo esta granja Es porque tenéis pocos recursos Tratar de aprovecharlos al máximo Vale Voy a hacerlo Bueno Como habéis seguido tirando Bastantes materiales Abajo Eh Una vez tenéis El contorno hecho Perdón Rellenáis Es que no sé por qué He vuelto a grabar otro flip Eh Rellenáis esto Vale Yo ya he hecho los contornos Entonces Esto de que estoy haciendo De cambiar los bloques Simplemente es algo decorativo Eh No le deis No le deis No le deis muchas puntas Ahora cogeis Y os ponéis a Rellenar tal que así Tucutucu Da igual el material Simplemente No lo hagáis con losas No lo hagáis con cristal No lo hagáis con hojas Vale Todos los demás materiales Son completamente aptos Vale Hacerlo con madera Hacerlo con piedra Con roca Hacerlo con materiales simples Por favor Este tipo de granjas Normalmente se hacen Al principio del survival Y se terminan siendo Terminan siendo Destruidas Normalmente Yo no tengo Intención de destruirla Pero normalmente Se terminan Destruyendo Si el survival Es muy muy avanzado Esta granja No es que No es que no te aporte nada Sino que directamente Molesta Así que nada Vamos a rellenar todo esto Muy bien Una vez hecho esto Pues subiremos la altura De esta granja Según nuestra conveniencia Vale Eh Yo recomiendo que lo subáis Tres de altura Vale Y punto Es decir que cojáis esto Y le metáis cuatro Cuarto va a ver el tejado Os recomiendo eso Que cada uno Haga luego lo que quiera Vale Si queréis solo arañas Pues creo que con una altura Debería de funcionar No lo sé No lo he probado nunca Pero teóricamente Si queréis solo arañas Pues sí Pero a ver No lo recomiendo O sea esta granja Es únicamente Para todo tipo de mobs Así que no No tratéis de hacer cosas raras Subid tres pisos Vale Y os aseguro que irán cayendo los mobs Vale Entonces hacéis así Y ahora básicamente Lo que volvéis a hacer Es exactamente lo mismo Rellenáis ¿Tengo más Madera que hacia aquí o no? Uy Estoy quedando sin eh Eso me gusta No sé si debajo Tendré más ítems Pero o sea Tengo roca ¿Cómo se está bien? Uy se está viendo muy muy bonito Bueno pues me gustaría hacer lo de acacia La verdad Habiendo visto Es que claro Voy desperdiciando los ítems Acacia por ahí Acacia por ahí había No me va a dar eh No me va a dar ni de broma Pero bueno Si eso ya farmearé Un poquito más Aunque mi hacha tampoco está mucho Para farmear Pero Pues eso Lo que hacéis es Rellenar estas paredes ¿Vale? Lo hacéis así Y vais rellenando ¿Vale? Bueno Estaba farmeando un poquito De roca ¿Vale? Y... ¿Por qué estoy farmeando roca? Bueno Se ha puesto a llover ¿Vale? Eh... O sea no se ha puesto a llover Se ha puesto a un temperamento De lluvia Y se ve que Mi granja No está situada En una zona de acacia Sino que está situada En una zona de océano Que llueve No estoy en bioma de acacia Estoy en bioma de océano Entonces pues me tengo que tragar Toda la lluvia Que bueno Si entro en el bioma de acacia Es que no debería llover ¿No? Efectivamente Es que no llueve De hecho ¿Veis esta cortina? Que aquí hay una cortina de agua Pero a mi no me toca Es porque Este cambio de bioma Que lo marca el césped Eh... A ver que si llueve o no De hecho si miro para allá No hay lluvia ¿Vale? En cambio si miro para allá Pues bueno Ahora no la está cargando Pero sí que habría ¿Vale? Eh... Esto ha ido ¡Ostras! Sí que ha generado ¡Ostras! Pues estoy muy contento ¿Eh? Ha generado 33 Estoy muy muy contento Pues esto justo Justo entra en la zona de lluvia Así que nos va a tocar Hacer el techo De Eh... Roca ¿Vale? Así que le vamos a dar También es cierto Que creo que me he guardado madera ¿No? Dime que sí por favor Vale ¿Por qué? Porque antes de hacer esto Lo que vamos a hacer Va a ser coger nuestra mesita de crafteo Y sí Vamos a gastar todavía más Más recursos Todavía más Todavía más Esta es una granja Que en cuanto a madera La verdad que Eh... Es bastante cara Entonces ponemos escotillas Aquí Y lo vamos a poner todo ya Antes de tener que cerrar la granja Y es que ¿Qué vamos a poner? Pues vamos a estar poniendo corrientes Corrientes de agua ¿Vale? Para eso Son las extremidades Supongo que muchos de vosotros Ya sabréis O ya habréis visto alguna vez Una granja de este estilo O incluso ya habréis hecho Ojalá Ojalá las hayáis hecho Porque eso significa que Que sois jugadores técnicos Y al final mi Mi canal de YouTube Va un poquito de eso Así que Como veis me falta un poquito de madera Vamos a por ella Me gasto los cohetes ya Así como aquí Así como así Pues Porque lo único que me preocupa Es que se me rompan las alitras Y poco más Porque ahora ya sí que sí Teniendo granja de caña de azúcar Y teniendo granja de De pólvora El tema Transporte Lo tenemos más que superado Y eso significa que GG ¿Por qué lo tenemos más que superado? Pues porque ya casi lo tengo La granja se ve muy muy bien La verdad Muy contento con el resultado No sé cómo dejar de planear en el aire No me deja La verdad Soy muy muy contento con el resultado No sé cuántas más puedo llegar a necesitar Y estoy rateando madera Porque hombre Esta es toda la madera que tengo en mi survival La verdad En este survival vaya ¿Vale? Entonces Una vez hecho esto Lo que voy a coger va a ser esto La stone La roca que hay aquí dentro Bueno La voy a coger también Hacer así Y lo que voy a hacer va a ser subir Y rellenar todo esto ¿Vale? Entonces No sin antes Perdón No sin antes Hacer corrientes infinitas de agua Y es que Efectivamente Sí Perfecto Pongo los más Tienen que haber corrientes en todos los lados Y asegurarnos de que la corriente no llegue al límite Ahora Hay una que está llegando al límite Pues porque Lo he permitido yo Pero ahora vamos a hacer así Tuk tuk Colocamos aquí dos bloques Y Ya estaría No puedo salir Pero Ahora sí Ya estaría Vale Entonces Como veis los mobs van a ser arrastrados al centro Que es justo lo que buscábamos Terminamos de hacer el techo Que espero que con estos Bloques Que tengo Me sirva Y si me quedo a medias Pues Lo puedo deshacer con cualquier otro bloque Porque esta parte Esta parte literalmente que no se va a ver Así que No hay ningún problema Pero Hacerlo con cobblestone Para evitar que se queme Que tampoco es importante Tampoco es importante hacer esto con cobblestone O sea Lo podéis hacer con otro tipo de material ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer luego va a ser cubrirlo todo Con Lositas ¿Vale? Con losas Pero bueno Si podéis hacerlo de cobblestone Para prevenir cualquier tipo de problema Más que mejor ¿Vale? Muy bien Pues una vez cubierto todo Tenéis dos opciones ¿Vale? La primera es Llenarlo todo de losas ¿Vale? Que es lo que estoy haciendo yo Sobre todo Sobre todo la gente que tenga madera encima Y esté en un bioma donde puede llover Losas de roca Sí o sí ¿Vale? Y la segunda es Hacer así Hacer así Hacer así Y iluminar toda la zona ¿Vale? Que ahora os haré como Ahora os enseñaré como podéis hacerlo Y es que los que habéis puesto cobblestone debajo Es decir aquí Lo único que tenéis que hacer es iluminar Este Pidáis esquina Uno, dos Más o menos para que os quede un poquito simétrico Y para que con pocas entorchas lo iluminéis todo Así que Uno, dos Tuco Tratamos de abarcar la máxima zona posible Tenemos que asegurarnos mucho de que No va a spawnear absolutamente nada aquí ¿Vale? Tenemos que asegurarnos ¿Vale? Uno, dos, tres, cuatro Esa no está ni centrada la verdad Pero bueno Vale, yo no lo veo esto muy centrado Pero es normal porque es asimétrico Parece bien Y de hecho de este lado también debería estar Así Esto al fin y al cabo es asimétrico Así que lo ideal sería hacer así Sería hacer así Y así es como lo tendríamos absolutamente Todo bien iluminado Sin ningún tipo de problema Y la granja ya es completamente funcional ¿Vale? Es decir, yo ahora me alejo Así que es cierto que la parte de arriba Pues se ve iluminada Es la parte mala Por así decirlo De tal Pero ahora yo A mí que me spawnen creepers en mi base La verdad no me hacen ni puta gracia Para, para, para Bueno Deberían de ir cayendo los drops Vale, vamos a darle paciencia A la caña de azúcar Ha necesitado su tiempo Así que supongo que esta también Lo bueno es que con el gunpowder Pues vamos a ir pudiendo hacer Tranquilamente Cohetes La caña de azúcar y tal Entonces, ¿qué nos falta ya? Simplemente para terminar Este pequeño Sobreviendo cien días Pues Uy, ¿cómo? Nos falta nada más ni nada menos que Ahora Nos falta nada más ni nada menos que Eh... Aldeanos ¿Vale? Es cierto que aldeanos zombies ¡Uh! Calabazas iluminadas Pueden spawnear con ellas Qué guapo, tío No tenía ni idea de eso Qué guapo está eso, ¿eh? Que pueden iluminar Que pueden spawnear con calabazas iluminadas La verdad Me parece goz la idea Pues ahora lo que... Mira Aquí lo tengo Pero este es de color verde Eso no me interesa Pues eso Debería coger eso Pero evidentemente De hacer primero las pociones De debilidad Decidir en dónde poner Los aldeanos Bla, bla, bla Me gustaría venir aquí Y ver si ha caído algo ya Que es muy posible De hecho no está terminado, ¿vale? O sea, falta la... Falta lo que vendría siendo Las tolvas Pero quería simplemente comprobar Y sí Efectivamente este gunpowder Ha ido cayendo Y van a ir cayendo mobs ¿Vale? Poquito a poquito Así que os recomiendo Cuanto antes Poner... Poner nada más ni nada menos que Hijo de puta, tío Es que encima Tiene la cara que parecen creepers Y uno se asusta Uno se asusta Entonces, nada Seis cofres Y no tengo para seis cofres ¿Estás de coña? Voy muy mal de madera Es increíble Pero bueno Es lo que tiene Dejárselo todo en proyectos y tal Así que nada Cuatro tolvas Cuatro Perfecto Y nada Para terminar el proyecto Me gustaría de verdad Poder soltar sin tener que tirarme así Pero bueno Y para terminar Así Así Y ahora van a ir a murir absolutamente todos Como antes Pero ahora se van a recolectar los ítems ¿Por qué? Porque cuando caigan Cuando caigan El gunpowder va a ir directo al cofre ¿Vale? Así que nada Granjita hecha La otra granja de caña de azúcar hecha ¿Qué nos queda? Tema aldeanos Así que nos vamos a poner con las manzanas de oro Yo no sé si me ha sobrado oro al final Sí Con una manzana Con dos manzanas de oro Me sobra Así que nos vamos a poner con el tema aldeanos Muy bien Pues ya es de noche Tengo una manzana dorada Y tenía las pociones de debilidad por ahí Y ahora lo que voy a hacer es encontrar A los aldeanos zombie ¿Vale? Las pociones de debilidad las acabo de hacer Creo Sí, ahí están Son de solo 1.30 Y bueno El dragón El huevo de dragón se me ha movido Pero bueno, da igual Si no se sale de ahí No hay ningún problema Entonces Lo que necesito ahora son Zombies aldeanos ¿Vale? Son muy importantes Que sean aldeanos Evidentemente Porque si no De aldeanos vamos a conseguir pocos Así que a ver si tengo suerte Suerte Y si me spawnean dos Que soy consciente que es mucho pedir Molaría que se me spawneasen los dos a la vez Ahí Hombre, si se me spawnea Un spider jockey Muerto Spider jockey no, ¿eh? No sé qué coño he dicho Pero vaya Que a base de spawnear y spawnear O de ir matando a los mobs Simplemente que se van generando No se me debería hacer demasiado complicado Que spawnease Ah, no llevo pechera Vale, vale Vamos a ponernos pechera Se tendrían que spawnear con facilidad Los aldeanos zombies Así que a ver si tengo suerte Bueno, pues me los he encontrado Y los he encerrado aquí Que bueno, ahí se han quedado un poquito mis ítems Pero buggeándolos a la vez Voy a coger ese bloque Y estamos, pa Creo que lo cogí Vale Ah, pues no Mira, mira, mira Muevo el bloque aquí Me pongo aquí Cojo el bloque No Vale Entonces, momento de No sé si les he dado Vale Y me gustaría separarlos La verdad Gostaría separarlos un poquito Vale Ahí están un poquito separados Buah, es que se juntan Van a por mí Vale, vale Ahí están separados Ahí están separados Ahí están separados Vale, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Se me ha roto el escudo Así que a ver si se curan ya Está, no van a poder Por mucho que quieran Mira la granjita La granjita Ojito con la granjita No tengo agua Ojito, eh La cañita de azúcar Que va generando esto Y la otra granja ¿Qué tal, tío? ¿Va bien? Creo que sí Es mi intención, ¿no? A ver Sí Van cayendo mobs Caen poquitos Pero bueno, tampoco he estado mucho rato Han caído poquitos, eh Para el rato que he estado También hay que decirlo A ver si se terminan de curar Antes de que se haga de día Porque si no los voy a tener que tapar Soy muy malo, eh Peupeando en Java Soy malísimo Pues estos dos van a servir De granja Vale De hecho Tengo bastante pan Y no sé si tengo mucho hueso Pero bueno Estos dos iniciales Van a servir de granja Van a ser Que no se restauren Que a lo mejor yo se restaurar Hasta que consiga el puto logro Tuco Y uno va a ser clérigo Y me va a dar mending Y el otro simplemente Pues para reproducir ¿Vale? Seguramente lo haga antes Si es que no me pilla Ningún otro oficio Y seguramente me pilla aquí Herrero Y me pilla chemistry Y me pilla todos los oficios Que tengo aquí Estos tres oficios Me los va a pillar siempre O sea No lo dudo No lo dudo Entonces No sé si tengo pan Debería tener por aquí No tengo bone Entonces nada Mi intención sería Irlos reproduciendo Y todavía no se han curado Joder Cómo tarda Me han encajado A lo mejor no es la primera vez Que he restaurado No sé este mundo Ah no no Que siguen ahí Pero están temblando Siguen temblando No entendí No entendí Tardan muchísimo En Minecraft Petro Por suerte no ha tardado tanto Pero bueno Vamos a hacer Esto del trigo Let's fucking go Bueno ha sido justo Dejar de grabar Y justo me han dado logro Así que GG El trigo no da para El bone meal no da para tanto Pero bueno Si que va a dar para bastante pan Así que aparte de eso Vamos a necesitar Granja de ovejas Vale Pues yo creo que lo que vamos a hacer Va a ser conseguir una granja de ovejas Vale Hacernos una granjita de ovejas Y Lo demás lo dejaremos Para el siguiente episodio Vale Lo digo por el siguiente episodio Se va a hacer larguísimo Creo que ahora mismo Ya debería estar durando Unos 20 30 minutos O sea que tampoco lo quiero hacer Muy muy largo Así que nada Haremos la granjita de ovejas Una triple granja Nada nada mal Creo que hemos hecho triple granja Vaya Y Estaría Así que Vamos a ver de que son los aldeanos Voy a primero Quitar todo esto Un poquito Todo Vale planto Vamos a ver Vamos a Ojo Bastante Bastante bridge Vamos a ver que tal Vale Necesito granja de ovejas Si o si Porque si no esto va a ser imposible A ver Mis dos aldeanos favoritos Nada No tienen ningún trabajo Porque no tienen cama Vale Pues aquí os quedáis Aquí os quedáis Me toca conseguir ovejitas Ovejitas que seguramente las ponga Hago lo mismo que he hecho aquí En el piso de arriba No creo que vaya a quedar mal Vamos a necesitar Farmer un poquito de De madera Pero no creo que quede mal La verdad Bueno Les he construido un poquito Esas zonas a las ovejitas Vale Zonita Muy 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 simple Creo que Por debajo se ve bien Y pues nada Aquí van a ser las ovejas Espero que no se buguen Y nada por el estilo Y Es lo que os digo De abajo se ve muy 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 simple Creo que encaja bastante bien Es sin más Un doble piso Y ahí voy a tener A las ovejas Solo veo un problema Ahora que lo acabo de pensar Si las lo he hecho mal Lo he hecho mal ¿Verdad? Claro Lo que tenía que hacer Es coger las vacas Y subirlas arriba Y a las ovejas Tenerlas debajo Porque necesito césped Y claro El césped Lo necesito sacar del suelo Que podría no hacerlo Pero que es más cómodo ¿Sabes? Entonces vamos a coger Todas estas vaquitas Todas Una por una señoras Vale Que vengan Que me sigan Así que si caigan fuera Las mato Ya está Vale No sé si pasan por aquí Pasan una por una Perfecto Suban por aquí Suban Con calma Con calma Ya irán viniendo todas Venga en chen Muy bien Primera vaca Segunda vaca Venga ya estaría Puedo matar a las demás Vamos a llevarlas Vale Y a debajo Solo ovejas Así que let's fucking go Ya lo tengo Nada Tres ovejitas Que me llevo literalmente Para la base En fin Me las voy a tratar de Llevar para allá Muy bien Pues aquí tengo A las ovejitas Que me van Deberían ir dando la lana Vale Evidentemente no No necesito más Pues porque El césped es el que es Así que perfecto Quedan comiendo De momento tengo Siete de lana Así que Esto ya lo haremos De cara al siguiente episodio Nos pondremos con el tema Aldeanos Vale Sé que he dicho que Lo iba a hacer en este Pero bueno Es que hemos hecho ya Esta granja Hemos hecho la mini Bueno Hemos movido las vacas Hemos hecho todo esto Hemos hecho esa otra granja Normalmente suelo dedicar Un episodio a cada granja Pero como Sé que os mola Que haga varias cosas Pues Nada Ese es el Toda la caña de azúcar Que he conseguido Así que Not fucking bad Not fucking bad Yo creo que la caña de azúcar No la vamos a usar nunca Para tal Para lo que vendría siendo Azúcar Pero bueno Por eso la he gastado toda Entonces si me permitís Vamos a dar toda la vuelta De cara al siguiente episodio También vamos a hacer Un par de modificaciones No No puede ser que cada vez Que quieras subir Tenga que dar toda la vuelta Por supuesto Esta caña de azúcar también Es que no La tengo a modo decorativo Pero Hombre ya que está Y también porque En caso de que vaya A intentar tradear con Con algo así Como caña de azúcar Nunca viene mal Tenerla plantada así ¿Sabes? O sea Se nos puede ir muy muy De las manos Si voy plantando esto Más la granja AFK Que al final es para eso Para dejar el juego encendido Y estar completamente AFK Y esto Dudo que haya generado mucho Pero Va generando Va generando Genera muy muy poco Realmente Francamente Me esperaba que fuese a generar más No voy a mentir O bueno Si esto es lo que genera Pues bienvenido sea A mi me gustaría subir Porque se van generando los mods Pero Bueno Tampoco parece que Se le esté dando mal Posiblemente es que si No la Posiblemente el problema No esté en la granja Sino que yo no la estoy cargando Más que en la granja en sí La verdad es bastante más probable Oh Vale Pues vamos a dejar la caña de azúcar Que acabo de recoger Soy muy contento Con todas las granjas Creo que Ya no solo a nivel de producción Que producen pues Muy poco Evidentemente Pero producen lo necesario Y lo que yo necesito Eh Ya no solo a nivel de ese nivel Sino que Además Al nivel De que quedan muy bien Implantadas en el entorno Quiero decir Esta granja de caña de azúcar Queda muy bien implantada aquí Esa granja de obs Queda muy bien implantada Y pues bueno Nos voy a soltar mucho más la chapa Espero que se haya Gustado este episodio mucho Recordad Si tiene mucho apoyo Haré el siguiente Eh Si no pues pasaré a otras series No hay ningún problema Y nada Agradeceros a todos por el apoyo Agradeceros a los que habéis llegado Hasta aquí al final Si os queréis hacer miembros Sois más que bienvenidos Vale miembros del canal De verdad Apoyáis muchísimo Estoy en racha baja Y pues Ayuda muchísimo Que hagáis eso Y si no pues Siempre os podéis pasar por Mi canal secundario Que se llama Edlux directos Si lo buscáis Os va a salir primero Un canal con 30 y pico seguidores A lo mejor cuando lleguéis Tendrá 40 Pero no lo sé Así que Nada Muchas gracias a todos por el apoyo Y nos vemos Surcando Estos lares Que sepáis que para la siguiente Vamos a estar Usando Así que sí Full mending Vale Así que poco a poco Nos vamos chetando Así que Chau chau Intentarnos morir Nos vemos